Arroz con leche Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche Me quiero casar con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Me quiero casar con una señora de San Nicolás Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa coser 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 Que sepa coser, que sepa coser, que sepa coser